Un equipo de tres ingenieros que conforman la comisión especial de INVEST viajaron esta semana a Turquía para verificar la construcción de los hospitales móviles. La gira comenzó con la visita a la fábrica donde se está construyendo el hospital móvil de Choluteca, que será el primero en estar terminado, y se finalizó con la verificación del hospital móvil de Santa Rosa de Copán, Dalí, Joticalpa y La Ceiba. Para mi satisfacción vi con mis propios ojos que este proceso va totalmente avanzado. Donde pudimos constatar en vivo la fabricación de los hospitales móviles. Se hizo un recorrido por las instalaciones de la fábrica en el que se verificó en los cinco hospitales restantes la instalación de equipos de rayos X, monitores de signos vitales, los ventiladores mecánicos. De igual manera tuvimos una reunión de gabinete con el fabricante, el cual expuso su interés de brindar repuestos y mantenimientos en la parte operativa de estos. Y de igual forma, se compromete a enviar posteriormente una comisión técnica para validar la instalación y operatividad de los hospitales. Es para nosotros una expectativa muy importante querer coordinar con lo que es el fabricante todo el proceso de cierre y lo que va a ser el inicio de la instalación de estos nuevos hospitales. Quiero decirles que tal como se había planificado, se está ejecutando. Lo mejor está por venir. Que Dios me lo bendiga.